Debido a la temporada o las fechas en el año que se pasan, hay temporadas que se ponen mal, como ahorita, hemos pasado un tiempo bastante crítico, porque las ventas han bajado, pero luego la tendencia es a subir ya cuando se aproxima septiembre. ¿Algunos encargos de zapatos especiales para esta temporada? Sí, principalmente cuando se acercan los desfiles, ahorita para las fiestas patrias, ya las escuelas comienzan a hacer sus preparativos, entonces estamos esperando ya que las escuelas nos llamen para ir adquiriendo lo que ellos van a pedir para desfilar. ¿Generamente qué es lo que le piden? ¿Botas o entre otros? Sí, piden botas de palión, zapatos para bandas, zapatos para calistenia, zapatos para gimnasia rítmica, hay variedades de estilos que piden los maestros para los desfilas. ¿Hay capacidad de producción esta temporada, Pico? Sí, sí hay, y la que no, pues ahí se manda para San Pedro, pero cuando uno no puede hacer todo el pedido que piden, pues en San Pedro también hay compañeros que también elaboran el calzado. ¿Es necesario invitar a los padres de familia, incluso a los estudiantes, para que hagan los pedidos a tiempo para poderles cumplir con esa demanda? Sí, es que como todo va relativamente conforme al movimiento de dinero, así los padres de familia no tienen todavía para hacer sus apartados, entonces hay que irles esperando hasta que a veces ya por último el tiempo se vuelve bastante premiante, verá que la gente quiere sacar a sus niños en los desfiles. ¿En cuanto a precio y calidad, qué expresa? Bueno, siempre nosotros aquí en Choloma, en Zapatería Cobos, nos caracterizamos por eso, es que nosotros vendemos calidad y si al cliente le falla un producto que nosotros le hemos hecho, pues tiene garantía para reclamar y nosotros devolverle en producto lo que le salió mal. ¿Tiene garantía? Sí, le damos toda la garantía al cliente, porque sabemos que a la gente le cuesta su dinero, entonces uno se ve con la demanda de vender algo bueno, porque si no, no vende nada. Como empresa del calzado, empresario del calzado, ¿cuántos empleados tienen en este momento? Bueno, pues ahorita no es la gran cosa, tenemos como unos cinco muchachos que estamos trabajando ahí, sosteniéndonos, ¿verdad? Ya cuando viene el periodo de abundancia, pues entonces duplicamos el tiempo de trabajo ya trabajando por la noche. ¿Todavía se consigue mano de obra? Sí, algunos todavía se consiguen, pero sí están de cadencia también, que es otro punto que nos afecta a la microempresa, porque no encontramos obreros, y los que hay, pues de repente algunos están luchando por también poner su propia microempresa. En cuanto a la materia prima, ¿cómo anda la situación en este momento? Bueno, la materia prima que en Honduras se trae es muy buena, hay muchos empresarios que traen productos de afuera exportados, fuerinas, forros, y son productos muy buenos, ¿verdad? Y eso nos ayuda a elaborar un zapato que sea competitivo con el zapato que han exportado. ¿Dónde estamos ubicados en la dirección para que la gente se ubique y vengan a comprar sus productos? Bueno, aquí nos encontramos en el mercado del pueblo, San Miguel, de Choloma, ¿verdad? Aquí estamos en Zapatería Cobos, adentro de Bama, verán los pasillos de adentro del mercado, sí. ¡Gracias!